aquí estamos en el for river si el for river no con octavio aquí está mero mero de las carpas vamos a ver si agarramos una aquí le madrugamos un poco bueno ya está amaneciendo a ver si caen unas cuantas aquí está lo que usa el flotador un destorcedor flotador el feeder el cebador con un plomo de huevito como le llaman dos perlitas y aquí está otro destorcedor donde van los donde va a ir el el bajo para el anzuelo que que le echas a la masa maseca lleva la maseca y este lleva azúcar sal la vainilla vainilla que no falte y la avena es lo que le puse yo a esta masa a ver vamos a ver si agarramos unas cuantas carpas ahí está es la que usaste la otra vez no esa es la que le está dando resultados vamos a ver si logramos agarrar otras más ahí está yo voy a hacer mi masa también sencilla avena avena uso este tipo de de harina hay muchas clases de harina pueden usar la que sea el maíz en lata vamos a usar el jugo el caldito vamos a vamos a vamos a vamos a vamos a vaciarle maíz que no falte el sabor voy a usar este sabor de spicy la carpa le gusta al chile mezclamos vamos a vamos a ponerle agua ahí está ahí está y de cebo vamos a usar solo maíz puro maíz ahí quedó la masa vamos a preparar las cañas y a ver cómo nos va a la primera señores a la rojo la primera a Octavio se le fue una a ver si la podemos sacar y a la a Gracias por ver el video 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 Miren señores Miren señores Miren señores Miren el monstruo Miren que animalón Vean que hermosa Que hermosa carpa Aquí está No, no, ni tanto 20 libras 20 libras señores 20 libras Ahí está Ahí está 20 libras Ahí está Ahí está Ahí está Usted Hay unusing 2 libras 20 libras 2 libras themen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Oh, esta es la más grande que ha ganado! Yo creo que sí. ¡Hijo de esto! Señores. ¡Miren! Sacamos un monstruo. Estas son las que venimos a buscar aquí al Fox River. ¡Miren nada más! ¡Ay! ¡Miren! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!